Todos los días le pido a papá Dios lecciones de humildad Y cuando se me ha crecido un poquito Algo me pasa que me jala de nuevo la tierra Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos El equipo de Exclusivas TV Estefanía 12 te voy a testar No, no te voy a... No, no estamos peleados Por el contrario Lucho Borrego habla tras la salida de Carolina Sandoval Al raíz del reciente despido de la conductora Carolina Sandoval Que se especula en redes sociales Ningún miembro del equipo se ha pronunciado al respecto Más allá de indirectas que han recibido por todos lados Lucho Borrego, compañero de la venenosa Sandoval Se pronunció en sus redes Donde habló acerca de esta reciente polémica Durante una dinámica de preguntas ¿Qué opinas de las personas que hablan mal de su trabajo? No voy a contestar de eso Entiendan un poquito Son cosas complicadas Que dan mucho dolor Mucha tristeza Y no voy a contestar de eso Espero que lo... Bueno, a ver, ¿qué más? Asimismo fue cuestionado si extraña a Carolina en el set A ver, lolis, te voy a contestar esto a medias Porque no puedo hablar más de eso Pero sí, mucho Mucho, mucho, mucho lo extraño Mucho De igual manera fue cuestionado sobre cómo es su relación con Vanessa Claudio De lo mejor Me llevo súper bien con Vanessa Nos hablamos todos los días A toda hora Nos queremos mucho De verdad Ha sido un angelito en mi vida ¿Y cuál sería su sueño aún no realizado? Lo digo Tener mi propio programa Tener mi propio programa Pídanlo ustedes Se sorprenderían saber todos los países que ha visitado Luchito Con Europa En Europa he estado en España En Inglaterra En Escocia En Italia Alemania Bélgica Holanda República Checa Francia Luxemburgo Mónaco Eso es de Europa De Asia he estado en Japón Tres veces Y en Israel dos veces De África solamente he estado en Marruecos De América He estado en Sudamérica He estado en Argentina Chile Brasil Bolivia Perú Ecuador Colombia obviamente Venezuela De Centroamérica he estado en Panamá Costa Rica Nicaragua De las Islas del Caribe he estado en República Dominicana En Puerto Rico Bahamas De Norteamérica he estado en México Estados Unidos obviamente Y Canadá Y ya Esos son los países que conozco Sobre si se le ha subido la fama alguna vez Respondió Todos los días le pido a papá Dios lecciones de humildad Y cuando me he crecido un poquito Algo me pasa que me jala de nuevo la tierra Sobre su ingreso al programa Donde actualmente labora Contestó Bueno yo era director de la revista TV y novelas Y una vez me fui a almorzar con Carlos Medberg Que es uno de los dueños de Suelta la Sopa Uno de los creadores del concepto de Suelta la Sopa Y con sus socios Me invitaron oficialmente a ser parte de Suelta la Sopa En octubre de 2015 Y bueno desde ese momento estoy ahí Va a cumplir 5 años